Música Y de Estage es una gran oportunidad para todos estos alumnos futuros profesionales, esperemos. Son 21 días de muy agradable, duro trabajo. Es una oportunidad maravillosa. Em vaig emocionar tant quan ho vaig descobrir. És genial treballar amb aquests professors increïbles. Sí, de tot arreu. I aprendre en estils diferents. Música Cada profesor te va dando unas indicaciones que aplicándolas pues vas mejorando y juntándolas todos te ayudan a formarte como bailarín. Música Hay fuerza de voluntad, hay trabajo, hay esfuerzo, hay determinación, hay disciplina y estas son las cosas fundamentales que nosotros intentamos inculcar en estos días aquí. Música 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 Música